Capítulo 112. ¿De cuánta razón es que nosotros miremos a este hombre, Cristo, con los ojos que lo miraron muchos de aquellos a quienes lo predicaron los apóstoles para quedar hermosos? Dicha hermosura se nos da por su gracia y no por nuestros merecimientos. Muy justa cosa es, joven, que estas razones tan justas y estos ejemplos tan vivos de muchos te muevan a que, quitada toda tibieza, se fije en tu corazón con amor entrañable el que por ti con graves dolores fue puesto y fijado en la cruz. Y que no seas tú de los duros que aquella voz oyeron en balde, sino de los que oírla fue causa de su salvación. No seáis de aquellos que no supieron estimar al que tenían presente, sino de los que, dice Isaías, deseamos verle, porque muchos reyes y profetas desearon ver la faz y oír la voz de Cristo nuestro Señor. Mira pues, joven, a este hombre, Cristo, que es pregonado por un indigno pregonero suyo. Mira a este hombre para oír sus palabras, porque este es el maestro que el Padre nos dio. Mira a este hombre para imitar su vida, porque no hay otro camino para ser salvados, sino es él. Mira a este hombre para tener compasión de él, pues estaba de tal modo que bastaba para mover a compasión a los que le querían mal. Mira a este hombre para llorar, porque nosotros le paramos con nuestros pecados tal como está. Mira a este hombre para amarle, pues padece tanto por nosotros. Mira a este hombre para hermosearte, porque en él hallarás cuantos colores quieras con que termosees. Bermejo, de las bofetadas recientes que le han dado, cárdeno, de las que le dieron hace rato, y en la noche pasada. Amarillo, con la abstinencia de toda la vida y penalidades de la noche pasada. Blanco, de las salivas que le echaron en la cara. Ennegrecido de los golpes, que le habían magullado su sagrada cara, las mejillas hinchadas, y de cuantos colores las quisieron pintar los soldados. Porque, según está profetizado por Isaías, en persona de Cristo, di mis mejillas a los que las arrancaban, y mi cuerpo a quien lo hería. ¡Qué matices, qué aguas, qué blanco, qué colorado hallarás aquí, para hermosearte, si no queda por tu descuido! Mirad, doncella, a este hombre, porque no puede escapar de muerte quien no le mire. Porque, así como Moisés alzó en un palo la serpiente en el desierto, para que los heridos mirándola viviesen, y quien no la mirase muriese, así, quien no mire con fe y con amor a Cristo puesto en el madero de la cruz, morirá para siempre. Y así como arriba te dije que hemos de suplicar al Padre diciendo, Mira, Señor, en la faz de tu Cristo. Así nos manda el Eterno Padre diciendo, Mira, hombre, el rostro de tu Cristo. Y si quieres que mire yo a su rostro, para perdonarte por él, mira tú a su rostro, para pedirme perdón por él. En el rostro de Cristo, nuestro mediador, se junta la vista del Padre y la nuestra. Allí van a parar los rayos de nuestro creer y amar, y los rayos de su perdonar y hacer dones. Cristo se llama Cristo del Padre, porque el Padre lo engendró, y le dio lo que tiene. Se llama Cristo nuestro, porque se ofreció por nosotros, dándonos todos sus merecimientos. Mira, pues, en el rostro de tu Cristo, creyendo en él, confiando en él, amándole a él, y a todos por él. Mira en el rostro de tu Cristo, pensando en él, y cotejando tu vida con él, para que en él, como en espejo, veas tus faltas, y que lejos estás de él. Para que, conociendo tus faltas que te afean, tomes de sus lágrimas y de su sangre, que por su cara hermosa ves correr, y con dolor limpies tus manchas y quedes hermosa. Así como los judíos quitaban los ojos de Cristo, porque le veían tan maltratado. Así Cristo quita sus ojos del alma, que es mala, y la abomina como leprosa, pero después, que la ha hermoseado con la gracia que le ganó con sus penalidades, pone sus ojos en ella, diciendo, ¡qué hermosa eres, amiga mía, qué hermosa eres! Tus ojos son de paloma, sin lo que está escondido dentro. Dos veces dice hermosa, porque ha de ser justa y hermosa en cuerpo y en alma, de dentro en deseos, y de fuera en obras, y porque ha de ser más lo de dentro que lo de fuera. Por eso dice, sin lo que de dentro está escondido. Y porque la hermosura del alma, como dice San Agustín, consiste en amar a Dios. Por eso dice, tus ojos son de paloma, en lo cual se denota la intención sencilla y amorosa, que sólo trata de agradar a Dios, sin mezcla de interés propio. Mira pues a Cristo para que Cristo te mire a ti. Y así, como no tienes que pensar que Él haya hecho alguna cosa por la cual Él merezca tomar sobre sí imagen de feo, así no pienses que tú has merecido la hermosura que Él te ha dado. De gracia, que no de deuda, se vistió nuestra fealdad, y de gracia y sin deuda, nos visitó de esta hermosura. Y a los que piensen que la hermosura que tienen en su alma la tienen de sí, Dios dice por Ezequiel, perfecta eras con mi hermosura que había puesto sobre ti. Y teniendo confianza en tu hermosura, fornicaste en tu nombre, y pusiste tu fornicación a cualquiera que pasaba para ser hecha suya. Esto dice Dios, porque cuando un alma se atribuye a sí misma la hermosura de justicia que Dios le dio, es como fornicar consigo misma, pues quiere gozar de sí misma en sí y no en Dios, que es su verdadero esposo, del cual le viene el ser hermosa. Y quiere gloriarse más en su nombre, que es fornicar en su nombre, que gloriarse en Dios, que le dio lo que tiene. Y por eso con mucha razón Dios le quita la hermosura que él le había dado, pues se le quería alzar con ella. Y como esta vana y mala complacencia, que en sí mismo se toma, es soberbia y principio de todo mal, por eso dice, pusiste tu fornicación a cualquiera que pasa, porque el soberbio, como se tiene por apoyo a sí mismo, que es vanidad, por cualquier viento es llevado, y hecho cautivo de cualquier pecado que pasa, y con mucha razón, pues no quiso humillarse, para permanecer teniendo a Dios por apoyo. Mira pues este hombre en sí y míralo en ti, en sí para ver quién eres tú, en ti para ver quién es él. Sus deshonras y abatimientos los merecías tú, y por eso aquello es tuyo, lo bueno que hay en ti es suyo, y sin merecerlo, tú se te ha dado.